¿Qué tienes, papá? Gracias, hijo. No sé qué le pasa a mi computadora. Sí, no, no te preocupes. Solo me la devuelves que tengo que trabajar, ¿sí? Claro, claro. Perfecto. Oye, ¿cómo está tu hermana? Mejor. Bueno, ella es joven, ¿no? Ya tendrá más oportunidades. Sí, bueno. Ahí nos vemos. ¿Por qué Cristobal tiene una característica en la que dice Giubi? Pero, ¿por qué mi hijo tendría tantas fotos de esta chiquita? ¿Quién es esa chiquita? ¿La enfermera? Bueno, te recuerdo que aquí en tu sala tenías una foto de Giubi tomada por Cristobal. No, Coqui. Me parece raro. Tengo una intuición. ¿Cuál es tu intuición? Me parece que mi hijo quiere tener una aventurilla con esa chiquita. Cristobal sabe perfectamente que Giubi no es una chica para tener aventurillas. Ese es el problema. Mi hijo es medio pavo. Le falta calle. Se olvida que los González son una familia violenta, agresiva, que lo pueden linchar. Entonces es un buen motivo para que hables con tu hijo sobre respeto a las mujeres. Ay, Coqui. Entonces es un buen motivo para que hables con... Suenas como Charo. Voy a llamar a Cris para que venga a desayunar. ¡Yes! Lo sabía. Sabía que tu comida se iba a imponer sobre todas las cosas. ¡Qué alegría me das con esta noticia, hija! Y qué bueno que no la fregué con la jurado de la revista Chivilín. Bueno, ya celebraremos. Gracias por esta noticia. ¡Un beso! El Francescas ganó una estrella Chivilín. ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Salud por eso! Salud, muchachos. Salud. ¡Vale, muchas gracias por el desayuno! Yo tengo cosas que hacer. De paso que quiero felicitar a Ale. Nos vemos. Ah, ah, Cristóbal. Cristóbal, ¿me puedes ayudar a recoger el desayuno, por favor? Yo tengo unas cosas que hacer. Ah, sí, claro. ¡Chao, Guti! Deja, deja, deja. Deja. Deja, hijo, siéntate, siéntate. Siéntate. Yo quiero aprovechar este bonito momento para comentarte algo. Encontré una carpeta con fotos en tu computadora. ¿Fotos? Ah, las únicas fotos que estaban en mi computadora eran las de Yuli. ¿Te refieres a eso? Exacto. Me llamó la atención que tuvieras tantas fotos de esa muchachita. Le pedí que sea mi modelo. Pero ella es enfermera, no modelo. No, no es modelo. Le pedí un favor. ¿No tienes amigas? Yuli es mi amiga. Hijo, vamos a aclarar algo, ¿sí? Una cosa es tratar bien a la servidumbre y otra cosa es parar con ellos. Así lo verás tú, papá. Pero si te deja más tranquilo, Yuli ya no es servidumbre. Sí, obviamente. Por eso yo no dejé que se la llevara a sus padres. Yo le di trabajo justamente por eso. Te lo agradezco. ¿Me lo agradeces? Sí. Me hubiese dado mucha pena que Yuli se vaya con sus padres. Hijito, no le vas a hacer creer a esa chiquita que puede ser modelo. Yuli puede ser lo que ella quiera ser, papá. Cristóbal, me estás poniendo un poco nervioso con tu vemencia. Solo quiero hacerte una preguntita. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Entiendo. Yo también he sido joven, vemente, impetuoso como tú. Pero no te olvides que los González son unos salvajes. Si tú tienes una aventurilla con esa chica, te pueden linchar. Yo no quiero ninguna aventurilla con esa chica. Ah, bueno, qué alivio. Yo estoy enamorado de Yuli. Mi balón de oxígeno. Me muero. Ah, mi oxígeno. Por favor. Papá, tranquilo. Dime que no es cierto. Dime que no es cierto. Cálmate, cálmate, papá. Cálmate. Sí, me calmo. Me calmo. ¿Quieres que me calme? Pero te metes con la piranta enfermera. Papá. Con la ex empleada. Papá. Con la hija de los González. Papá. ¿Y quieres que me calme? Escúchame. Aún no se lo he dicho. Ah. Aún no se lo he dicho. Ah, gracias. Qué alivio. Sí. Quiero recuperar mi amistad con ella. Hablar las cosas y ya más tranquilos. ¿Pero qué hablas, hijo? Ya me cansé de escucharte hablar incoherencia. Por favor, ¿qué estás diciendo? Me asusta escucharte hablar como un loco. Lo que estoy diciendo es totalmente coherente, papá. Yuli es una chica maravillosa. Es una chica valiente. Es franca. Ella... ¿Qué tiene de irracional que esté enamorado de ella? Hijo. Hijo, por favor. Tú no sabes nada de la vida. Hay barreras infranqueables. Si no, pregúntale a tu hermana. Yo sé, papá. Yo sé. Yo tampoco aprobaba la relación de L.S. y Gino. Pero pasó. Simplemente pasó. Lo que yo siento por Yuli es... Amor. No, no, no. No me digas esa palabra. Hijo, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Yo te perdono la deuda que tienes conmigo y tú te vas a darle el alcance a tu mamá, donde sea que esté. Así me mude del planeta. Lo que siento por Yuli no va a cambiar. Hijo, pero estás diciendo puras estupideces. ¿Qué te pasa? ¿Quieres vengarte de mí? ¿Quieres hacerme daño? No, papá. ¿Ya? Yo no te odio como tú odiaste a tu padre. Ah, no, no, no. No, no. Eso sí no te lo permito. Ese hombre arruinó a toda la familia con sus actos. ¿Y tú no? Hijo, me estás haciendo perder la paciencia. Hijo, te prohíbo que te metas con esa gentuza. Chao, papá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No he terminado. No me dejes con la palabra en la boca. ¡Cris! 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 ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¿Aló? Papá, perdón. Recién veo que tengo mil llamadas tuyas. Ah, sí, hija. Quería prepararte algo y brindar por lo de la estrella Chivilín. ¿Ahorita? Es que, papá, ya estoy en pijama. Además, en la casa almorzamos súper tarde. Ah, tuviste tu agasajo. Qué bueno. Ah, papá, no te pongas intenso, ¿sí? Es que Francesca invitó a Mike y a Remo para brindar. Claro. La familia. Papá, no te pongas así. Mira, otro día hacemos algo tú y yo, ¿sí? No te digo mañana porque va a ir la revista Chozas en Francescas para hacerme una entrevista y tomarme fotos con el chivo de oro que me va a entregar la empresa Chivilín. Chozas, Chivilín, chivo de oro, hija. Estás brillando. Que duermas y sueñes con los angelitos. ¿Cómo está tu hermano? Sí, perfecto. ¿Por? Por nada. Ok. Chao. Un beso. Tiene que ver. No me he puesto nada. No. 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 Listo, ya terminé ¿Que ya me pusiste la inyección? Si Pero no sentí nada Nunca la siente Es que pensé que tal vez hoy ¿Hoy? Hoy te ibas a vengar No, no, olvídalo Si, mejor porque no le entiendo nada Yuli, quiero conversar contigo Ven, siéntate, siéntate un momento Tú eres una chica bien talentosa De verdad, yo estoy muy agradecido contigo Quería preguntarte ¿Te falta mucho para terminar tus estudios? No, señor, digo, casi termino Ah, qué bien ¿Y no has pensado en irte, por ejemplo, a Europa? A Italia En Italia las técnicas de enfermería están muy bien valoradas Y muy bien remuneradas Quizás más adelante A mí me gusta mucho mi país Y me gustaría hacer una carrera aquí Si sigues estudiando tal vez tenga una carrera universitaria Es mi más grande sueño Ah, qué bien ¿Y noviecitos? No, no, estoy enfocada en mi carrera Muy bien Esa es la actitud Te felicito Si sé algo de Italia te aviso Gracias Con permiso Muy bien Uy, se me hace tarde Yo también tengo que irme Gracias